Viaje, anduve de viaje, tengo los hijos desarraigados, tengo hijos en Capital Federal, tres, y los nietos, después estuve por Rosario, después estuve visitando familiares en Pergamino, estuve, como decían, de campaña política, haciendo, buscando adhesiones, tal cual. Está muy bien. Y hoy en un día, como parte de una semana muy especial, por ser la semana del libro. Es la semana, fue decir, ¿hacer o antes de ayer? El 23. El 23. El 23. Yo no sé si la gente sabe, porque... Y el libro del idioma también. Estaría bueno contarles, por si no lo saben, por esas cuestiones del destino, para los que creen en el destino, para los que no creen, de la casualidad. El mismo día falleció Miguel de Cervantes Saavedra, Güell and Shakespeare, y el inca Garcilaso de la Vega. Tres de las más grandes plumas que ha dado la literatura a lo largo de toda su historia, ¿no es cierto? Y viniendonos un poco más acá, para mí es muy especial, hoy se cumplen cinco años del fallecimiento de una de las plumas más grandes que ha dado para los que somos cuentistas, la provincia de Entre Ríos, que es el fallecimiento de Juan José Manauta, un gualejo de buena estirpe, un gualejo de aquellos, y un hombre que produjo hasta sus últimos momentos una producción maravillosa. Yo sostengo que... Reconocido nacionalmente además, Rodolfo. Tal cual. Yo sostengo que Gualeguay debe tener algún hechizo, algún aire natural, y por eso ha dado tantos y tan grandes poetas y escritores, ¿no es cierto? Porque no es casual que una playa de nuestras mejores plumas hayan salido de Gualeguay. Todo está como era entonces. Tal cual. Por ejemplo, ¿no? Ajá. Dentro de un montón de otras letras, y más actualmente Roberto Romani, que si bien no es oriundo estrictamente de la ciudad de Gualeguay, allí afincó su familia y allí ha trasladado su destino, más allá de que sea un hombre de toda la provincia, ¿no? Hoy en día vive inclusive en Gualeguay una de las plumas femeninas que yo considero de mayor importancia, si no la más importante de la provincia, que es la de Tuqui Carboni, que es una excelente escritora, ¿no? Es cierto. Totalmente. Pero bueno, así son las cosas, así se dan todas estas cuestiones y así vamos desarrollando esta aventura que es traer algo para que nuestra gente piense, para que nuestra gente reflexione y para que nuestra gente se acerque a la literatura, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a leer hoy? Hoy traje un cuentito que tiene que ver también con la inspiración. El otro día, a raíz del programa en que hablé de las musas, tuve un montón de comentarios que me hicieron llegar con respecto al desconocimiento que había sobre el tema de las musas. Todos la asociaban más a algo así como el mirar a una señorita bonita que inspiraba y no a la historia de esta hija del dios griego Zeus. Pero si me permitís, si tengo un tiempito, agrego algo más. Es decir, todos los que saben y han estudiado algo de historia saben que los romanos, el imperio romano a eso me refiero, tomó muchísimo de la cultura griega porque eran admiradores de esa cultura griega. Sin embargo, transformaron muchas de las cosas griegas en propias. Y así como decía, contaba en el programa anterior que las musas eran las responsables de la obra y el autor no era nada más que el vehículo que la llevaba adelante, los romanos dieron un paso más hacia el hacernos responsables. Los romanos decían que existía lo que se llama el aliento de los dioses. El dios respiraba y soplaba un aliento muy especial con la inspiración. Y si el autor no estaba atento, la inspiración se iba, la inspiración volaba. Y podía caer en manos de otro que estuviera un poco más allá o un poco más acá. Ahora, yo tengo bastante coincidencia con lo que decían los romanos porque a mí se me ocurren muchas veces temas para escribir en los momentos más insólitos y si en ese momento no dejo alguna huella, después me olvido. He perdido cientos de cuentos para olvidarme después que era lo que motivaba ese cuento. A tal punto que hoy tengo una libretita en la mesa de luz porque muchas veces los cuentos surgen durmiendo. Durmiendo. Omar Escudamiri escribe... Escribo dos o tres palabras en esa libretita y al escribir esas dos o tres palabras disparadoras y leerlas a la mañana siguiente, la historia vuelve a aparecer. Aparece. Omar Escudamiri decía, cuando escribe El hombre de los 300 años, que fue una obra escrita de los sueños. Tenía necesidad de despertarse y escribir lo que había soñado, después volvía a dormir normalmente. ¿Cuál es el cambio rotundo entre los griegos y los romanos? Que los griegos decían la responsabilidad de la musa. Si la obra es una porquería, la culpa la tiene la musa. En cambio, los romanos dan un paso más adelante. Acá es la responsabilidad compartida. ¿Vos atrapaste la inspiración o no la atrapaste? ¿Te diste cuenta que era importante y la valoraste o no la valoraste y la dejaste pasar? Es un paso más en la historia de la inspiración. En un programa venidero vamos a contar cómo termina esta historia y cómo llega a ser lo que soy. Cómo no, yo lo voy a agregar a esa cosa una interpretación más bien romana de la inspiración que tiene que ver con el arte shupankiano. Shupanky sostenía que el que escribe no inventa nada, sino que lo único que hace es traducir lo que otro dejó antes. Es como que alguien sembró eso que él encontró y propugnaba el hecho de que dice que la copla es algo necesariamente anónimo. Entonces se invitaba a dejar papelitos con un copla, escrita debajo de los ceniceros, en un banco de la plaza, colgado en un arbolito para que otro la encuentre y la haga propia. Es maravilloso, es maravilloso. Agregándole algo más a esto que vos muy bien apuntás, en realidad las cosas nuevas se basan siempre en cosas que ya pasaron. Siempre recuerdo ese libro maravilloso que escribió Margarita Yusenar, una fantástica escritora francesa, que es la vida de Adriano. Adriano era un emperador romano que vivió en el siglo I después de Cristo. Y Adriano, que era un admirador hispano, valga la redundancia, porque era romano pero había nacido en la provincia de Hispania, decía que ya no había nada por descubrir porque todo lo habían descubierto los romanos, perdón, los griegos, que la historia del pensamiento se había agotado en Grecia. Y eso lo dijo en el siglo I después de Cristo. Mirad cuánta agua ha corrido y cuántas cosas nuevas han aparecido. Pero siempre nos parece que hemos llegado a un límite y siempre nuestro pensamiento se basa en lo que pensaron otros que estuvieron antes que nosotros. Por eso es importante la palabra, por eso es importante el libro, por eso es importante el mensaje. Totalmente. Si los hombres tenemos ese costado soberbio que nos hace pensar que nada nuevo pasará después de nosotros, es como que hemos descubierto todo. Los chinos descubrieron la polvo y le dijeron con esto razonamos y bueno, mirá hasta dónde hemos llegado. Y los tallarines. Por ejemplo. Bueno, hoy traje un cuentito que está dedicado a uno de mis hijos, es Mariano, el hijo aventurero, y que se llama El tiempo se trampa. Tuvo la fortuna de ser premiado en uno de los tantos concursos a los cuales mandé cuentos y dice así. La cita de siempre. Los sábados a las once de la mañana no dejo por nada el encuentro de amigos en la confitería Riz, que disfrazamos bajo el nombre de Bermud, un oasis de ocio y esparcimiento, pero también de discusión y polémica. Esta vez en el horario establecido habíamos llegado Ernesto, Julio, Luis y yo. Estábamos sentados algo alejados de la mesa para darle lugar al mozo, mientras hacía su tarea de ir preparando todo para servirnos los aperitivos cuando llegó Eduardo. ¿No saben qué cosa más extraña me pasó? Todavía me tiene intrigado, fue lo primero que dijo antes de sentarse. ¿Qué te pasó? Preguntó Julio. No sé si les conté que tengo un primo que vive en San Francisco, comenzó a relatar. En Córdoba disparó con un dejo de ironía Luis. No, no, en Estados Unidos, en California. Pero dejate de joder y déjame seguir con el cuento. Les decía que mi pariente llamó por teléfono esta mañana para saludar a Irene por su cumpleaños, pero la atendí yo y charlando comentó algo que me dejó perplejo. ¿Qué? ¿Todavía San Francisco está llena de hippies? Jaranio Ernesto. No, ya van a ver. En la conversación me contó que trabajaba para una empresa multinacional y que la semana pasada le enviaron a realizar un trabajo en Japón. Bueno, eso no tiene nada de extraordinario ni de raro, apuntó Ernesto. Este tipo de empresas se ha expandido y tienen sucursales por todo el mundo y viven repartiendo su personal por todos lados. Lo raro que les quiero contar, me lo dijo casi sin darse cuenta, continúa Eduardo. Me dijo que regresó el domingo de Japón, pero, y aquí está lo extraño, salió de Tokio el domingo por la tarde y llegó a San Francisco el domingo a la mañana. Le respondí, me está jodiendo. ¿Cómo puede ser que llegara antes de haber salido? Que era imposible. Pero no me confirmó que aunque parezca medio loco, era así. Díganme si no es por lo menos extraño. ¿Vos te imaginas que si el tipo llegó antes de partir, hubo un momento en el que estuvo dos veces en el mundo? Porque el domingo a la mañana estaba a la vez en Tokio y en San Francisco. Digo que es poco creíble, reflexionó Luis. Tu pariente, perdoname, pero te agarró para la joda, está chapeta o es un cuentero. Dicho de esa forma, parece poco creíble, pero es así, confirmó Julio, que, docente de alma, se dispuso a darnos una lección sobre el asunto. El tema pasa por el movimiento de rotación de la Tierra, combinado con la ubicación de ambas ciudades en el globo terráqueo y con la velocidad del avión. Es muy ilustrativo la imagen, obviamente animada, del planeta girando y cómo se va iluminando la esfera del mundo cuando el Sol llega a los diferentes lugares, determinando el comienzo de un nuevo día. Este es un fenómeno raro, pero real. Y es raro porque desde nuestra óptica minúscula no es fácil imaginarse siquiera las cosas desde una posición semejante. Objetivamente, el tema es casi una invitación para hacer volar la imaginación y el viaje en el tiempo estaba allí, a un paso. Era una fantasía ineludible que no podía dejar de ser abordada, cuando lo que se plantea es una cuestión como la que se comentaba. Claro, si es una coartada especial para realizar el crimen perfecto. ¿Cómo podía ser el asesino si yo, el mismo día y a la misma hora, estaba en San Francisco y el crimen fue en Tokio, chilló Luis? Por favor, dejate de joder. ¿Cómo le vas a creer algo así? Pensá lo que quieras, replicó Julio, pero es así. O fíjate vos, apuntó el mismo Eduardo, que te llamas a vos el mismo domingo a la mañana desde Tokio a San Francisco. Si atendés, quiere decir que llegaste bien. Y si no atendés, capaz que se cayó el avión en pleno océano, se murieron todos y entonces, sabiendo que no vas a volver, decidí no viajar. Ah, pero si haces eso, estás cambiando el curso de los acontecimientos y los sucesos no pueden ser alterados porque eso puede tener consecuencias nefastas. ¿Nefasta? replicó Eduardo. ¿Qué puede ser más nefasto que morirse? Que se vaya todo al corno, yo no me quiero morir y no viajo nada. Me parece que viste demasiadas veces volver al futuro, dijo riendo Luis. ¿Sabes lo que sería jodido? Que llame si el teléfono te responda y que puedas dialogar desde dos lugares diferentes, pero con vos mismo. ¿Qué es lo que decía al principio Fantasio Luis? Sería una conversación sumamente aburrida, porque eso sí ya sabría todo lo que tengo posibilidad de decir, aportó Ernesto. O sumamente interesante, reflexionó Eduardo, porque podría, como la conciencia, uno recriminarle al otro que hizo cosas de las cuales está arrepentido. Y algunas que tendría el tiempo suficiente de no hacerlas, porque todavía está viviendo en el pasado. Argumento válido, pero ya pasado, analizado y desechado, retrucó Ernesto. Así fueron evolucionando una y otra idea, una y otra fantasía, hasta que en un momento se hizo un silencio. El tema, lejos de estar acabado, porque daba para mucho más, pareció estar momentáneamente agotado, o por lo menos tenía agotados a mis amigos, hasta que a alguno se le ocurrió dirigirse a mí. Y vos, Diego, que estás tan callado, como todo este rato nosotros que reflexionábamos con la novedad de Eduardo, la verdad que es realmente interesante, vos que sos el racionalista del grupo, el sensato, el que siempre pincha globos. ¿Qué pensás? Me chumbó Julio. ¿Realmente querés que te diga lo que pienso? Le dije. Sí, por supuesto, coincidieron todos. El tema está lindo y es divertido, para hablar al pedo, y se pueden gastar ríos de saliva al divino botón por horas y horas, pero en realidad, todo parte de una falacia total. ¿Qué? ¿A qué te referís? A que los días no existen. Y por eso, ese argumento es fundamentación totalmente falsa. No, si vos estás más loco que una cabra, ¿cómo me vas a decir que los días no existen? Me rectifico. Lo único que existen son los días. Me refería a que no es que los días no existan. Lo que no existe es la denominación que nosotros le ponemos a los días. La verdad de la milanesa es que son todos iguales. A ver si me explico. El lunes es lunes porque hay una convención entre todos los hombres de llamar a un día lunes, a otro martes y así. Es todo un invento en función de organizar el tiempo, pero en realidad, tal cosa no tiene una existencia real. Y como te dije, todos los días son iguales. Lo mismo pasa con la hora, los meses, los años. Son formas de medición de acontecimientos naturales, pero totalmente arbitrarias y falaces, como a partir de sus comentarios pueden ver. Así que es engañoso decir que el domingo a la mañana cualquier persona puede estar en dos lugares al mismo tiempo porque el domingo no existe. Ni el sábado existe. Ni el lunes no existen. Si hasta el propio concepto de semana es un engaño que inventó el hombre y al que nos hemos acostumbrado tanto que lo creemos como real. ¿Puedes decir que el tiempo es una trampa? Preguntó extrañado Ernesto. No, es una trampa de un sistema que nosotros mismos creamos para encorsetar al tiempo y organizarlo a nuestro gusto y piacere. La naturaleza o Dios, según cada uno crea o le guste, no inventaron ni el calendario, ni el reloj, ni ninguna forma de medición. Solo existen los días como tales y nada más. En épocas llueve o hace frío, en otras hace calor o está soleado. Esas son las únicas y naturales diferencias. Vieron lo que les dije. Si así es ideal para tirarte el alma al piso y desbaratar cualquier conversación digna de ser mantenida, lo recriminó Julio. Y si, sos aterrador, un enterrador de sueños y fantasías, se sumó Ernesto. Ustedes me preguntaron y yo les respondí. O no era eso lo que querían. Pero dejate de joder, no podés, era así, remató Luis. La reunión se había prolongado demasiado y ya nos levantábamos para irnos cada uno a su casa a almorzar. Llamamos al mozo para que traiga la cuenta. ¿Pagás vos, Diego, no es cierto? Dijo Eduardo. No, les respondí. Hacia mí me tocó el sábado pasado. ¿Cómo te va a tocar el sábado pasado si el sábado no existe? Bramaron coincidiendo a coro mientras salían apresuradamente de la confitería y me dejaban solo frente al mozo que venía a cobrar. Bueno, es muy ocurrente, ¿no? Muy ocurrente. Y además, fíjate vos que con el tiempo sucede más o menos como las musas. Cada cual lo mide de acuerdo a su... Ya voy, por ejemplo, puede ser un término de tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestra edad ya voy es ponerse en marcha. En un adolescente ya voy puede ser media hora, 45 minutos, con suerte. Y estaba acordándome de la payada de Martín Fierro con el Moreno, el final del argumento, cuando el Moreno le pregunta a Martín Fierro por cómo formó Dios el tiempo y por qué lo dividió. Y le dice, Moreno, voy a decir, según mi saber alcanza, el tiempo es solo tardanza de lo que está por venir. No tuvo nunca principio ni jamás acabará, porque el tiempo es una rueda y rueda es eternidad. Y si el hombre lo divide, solo lo hace en mi sentir, por saber lo que ha vivido o le resta por vivir. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Lo que pasa es que nosotros somos, nos creemos tan grandes y tenemos una egolatría tan enorme que pensamos que el mundo empieza cuando nosotros llegamos y termina cuando nosotros nos vamos. Muchos hablan del calentamiento global, del peligro del planeta. El planeta no corre peligro. Lo que corre peligro es la raza humana. Sí. En realidad el planeta se adapta a lo que la naturaleza lo adapte o lo transforme. Es cierto. Mi punto de vista con eso es que si la Tierra alguna vez fue fuego y luego fue hielo y luego se dividió entre las tierras y las aguas, ¿por qué habría de tenerse esa evolución? Tal cual. En todo caso, lo que nosotros podemos hacer es acelerar los tiempos, que es lo que creo que estamos haciendo. Pero la naturaleza siempre se ha ocupado de transformar el tiempo y el espacio. Por ejemplo, cuando nosotros decimos paisaje, nadie puede imaginarse un paisaje sin estar ahí. El paisaje sin el hombre no existe. Hay una incógnita muy grande filosófica que es que si en un gran bosque un enorme árbol se cae pero está solo, ¿produce ruido o no produce ruido? ¿El ruido existe si el hombre no lo escucha? Es un tema filosófico que ha tenido grandes divergencias. Pero me parece que nos vemos al corno, Juan. No, no, no. La gente debe estar súper aburrida. No, no, de ninguna manera. Al contrario. Fijate vos que lo que quería concluir dedicándote a una canción, porque lo que quiero concluir es que todo es relativo. Los días, los tiempos, la misma trascendencia, cuando uno dice trascender, trascender aquí, a dónde, relativo a qué dimensión, ¿no? Y Vinicius y María Creuso cantaban Tristeza, nauta, en fin, felicidades, sí. Gracias, Rodó. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Tristeza, nauta, en fin.